¿Cuál es el conocimiento histórico en general? ...de hacer esfuerzos, estuvieran centrados exclusivamente en la investigación de Lanzarote. En los últimos años seguimos asistiendo a un galopante afán de destrucción, especialmente tanto del patrimonio inmaterial... ...como del patrimonio arquitectónico en la vertiente doméstica, también el industrial, el económico. Por ejemplo, los aljibes están destruyéndose sin uso, los ejemplos que le rodean al ámbito doméstico... ...eras, maletas, hornos, siguen teniendo una escasa valoración frente a las falsas réplicas... ...que están intentando marcar el tipismo insular que desde el punto patrimonial es un insulto. Lo más importante es que verdaderamente se ejecute de una manera vinculante lo que obliga con los planes generales... ...en todos los municipios y que también sea responsable de una manera eficaz la ejecución que tiene el Cabildo. Eso sí que es lo más urgente, porque si se actúa de una manera muy puntual y no se ejecuta lo que verdaderamente se tiene que empezar y ejecutar... ...para que esté salvaguardado el patrimonio, pues no haríamos nada otra vez. No encontramos nada que diga que la tónica general sea diferente. Es lo mismo que pasa con otros ejemplos, realmente cuál sería el ejemplo a destacar en el que todas las administraciones pertinentes... ...hayan ejecutado de una manera eficaz, lo desconozco, es decir, que yo sepa, no lo hay. Así que el desprecio y en Arrecife es un ejemplo evidente y ganado a pulso de esa repulsa... ...de lo que hace que lo que fue verdaderamente importante y clave, definitivo, pues se desprecia. Es uno de tantos ejemplos. Cosas peores se han trabajado en otras partes y me parece que es al contrario. Es decir, todavía los elementos que tiene, tiene suficientes elementos como para poder reconstruir... ...esas partes que tiene deterioradas y que son de evidente importancia. Su trazado general no se puede valorar en toda su dimensión, pero tiene todavía un legado importante, ¿no? Que es absolutamente, vamos, una magnífica joya. Lo que se tiene que tener claro es que hay que cumplir la ley. Y mientras eso no se tenga claro, es cuando se produce el bloqueo. Cuando verdaderamente la ley vincula, no debemos responsabilizar a los que verdaderamente... ...tienen que velar porque la ley, la ley se cumpla. Verdaderamente todo lo demás creo que tiene otras palabras y no es de bloqueo. Pero la máxima en la que todos deberían estar mirando para el mismo lado es en el de cumplir la ley. En cierto sentido, desde el punto de vista de la valoración general que podemos encontrar... ...para hacer un inicio, por ejemplo, de catálogo general, ¿no? De catálogo real, por ejemplo, que se hace en los municipios. Pero no me refería, en caso de hacerlo, no me refería a la valoración general de la ciudadanía. Porque en la valoración general de la ciudadanía sí que está valorado. Sencillamente lo que pasa es que se tiene desde diferentes dimensión. Pero la arquitectura doméstica en general sí que tiene apreciación a su escala. Y cada una lo tiene en una escala diferente. Pero no hay un referente así, ¿no? Como que desde la ciudadanía general de no valorar el elemento doméstico. Hay una parte que vive. Hay una parte que la valora y la estima, además, de una manera, entre comillas, tradicional. Hay otra parte que no, hay otra parte que verdaderamente no tiene un claro conocimiento de lo que es. Y a veces, pues, constantemente se reinterpreta desde una manera muy personal. Pero yo abogo porque hay una parte que verdaderamente vive y disfruta de todos los elementos. Aunque pueda tener el aljibe y aún usándola, ¿no? En su función original, como es el agua de la lluvia. Y aunque después, en esa familia, pues, se tengan las tomas del agua desalinizada. La isla de Lanzarote es la única isla del archipiélago canario que carece de un museo arqueológico, etnográfico, paleontológico. Y necesitan trabajar desde un ámbito de muchísimos aspectos. Pero no solo desde el ámbito público, también desde el ámbito privado. Desde una manera general, no parece que se potencien ambas dos. Los que tengan que realizar los criterios que la ley marca y el conocimiento histórico y el sentido común. Pero claro, como ese trabajo ya está hecho y pagado desde hace tiempo, no tengo nada que decir. Yo lo que creo es que hay que ayudar a que la ley se cumpla, a que se denuncie en el trabajo que tiene, y facilitar el trabajo que tiene que hacer Fiscalía de Patrimonio y Medio Ambiente, que está en Arrecife. Y por lo tanto, me parece que si se trata de valorar y de respetar y de conservar de una manera seria, rigurosa, solo puede empezar por respetar la ley. Y cuanta más gente la conozca y verdaderamente la respeta, respete y tendrá medios como para ser consciente de qué es realmente lo que se tiene que hacer y qué es realmente lo que se hace. Los criterios son universales. Están absolutamente desarrollados, aunque pueda haber diferencias entre algunos estados. Los convenios, las cartas, todo lo que se desarrolla en leyes y acuerdos, son internacionales y España las ratifica. Lanzarote lo que tiene es que verdaderamente estar a la altura de las circunstancias, porque es la manera de respetar verdaderamente su propio contenido. Pero los criterios realmente son universales. Si estuvieran especializados, no tendrían que desarrollar esas discrepancias. Los criterios están definidos. Y por lo tanto, si es un personal especializado, sabe analizar, ejecutar, bien lo que se tiene que hacer en cada momento. Si después el personal realmente no lo lleva y la empresa no es especializada, porque aquí no se han realizado trabajos especializados, eso es otro problema. Entonces, realmente partamos bien del inicio, del escriterio y de la ejecución, si no, bueno, pues, pásate a ver cuáles son lo que se ha desarrollado en el Castillo de San Gabriel o en la Casa de Arroyo, que se han empleado muchísimo dinero público y ahora los problemas que están dando. Y verdaderamente me parece que el dinero público no debería ser tan arbitrario en la ejecución, sino en la eficacia. Pues, por lo tanto, yo creo que no. Es decir, que lo que tenemos es que volver otra vez a decir, no, no, lo que hay que hacer es cumplir, pero realmente con el mayor rigor. Y eso implica su ejecución en todos los aspectos. Debería de tener un planteamiento básico en el sentido de que muchas veces no valoramos porque no somos conscientes de la importancia que tiene. Es decir, a veces, no dudo de que se conoce y se desprecia. Otra se desconoce y no eres consciente de cómo se gestan las cosas. Entonces, en Arrecife es uno de los que yo veo que se ha perdido ese referente y no se es consciente de qué es lo que supone. Muchas veces se pasa, se fibraliza y he sido testigo de ver muchas frases de cargo en el que se desprecia, pero realmente por la misma razón que tiene importancia. Es decir, la pauta decimonónica, la clave urbana, no se valora, pero porque no se tiene una dimensión real de su valor en el ámbito insular ni lo que ha supuesto, ni lo que es, ni el cómo. Entonces, realmente me parece que lo primero es la interpretación del básico de la ciudad, lo que está verdaderamente en parte por descubrir. y no lo sé si realmente se contempla en el proyecto, pero de una manera que yo considero relativamente eficaz. No en cosas muy puntuales, sino realmente toda la trama. Luego, bueno, por municipio es difícil, ¿no? Es difícil completarlo, porque realmente también tendríamos que hacer la misma valoración, pero después la pauta que significa la ubicación, la propia, es decir, lo que te está determinando en cada zona. Compartimos muchas cosas, pero a veces es diferente, ¿no? El tratamiento de las diferentes orientaciones y ubicaciones de estar en lo alto, no lo sé, de la isla, como es Yé, a unas orientaciones que tienen que ver luego en unas zonas relativamente diferentes, ¿no? Como es estar en medio del volcán, en ciertas zonas en Masdache, ¿no? Es decir, ciertos recintos que tienen un tratamiento donde tienes que tener otros elementos que no solo es una pequeña guía de un espacio arquitectónico, sino todo el entramado en general, ¿no? Es decir, el paisaje. Tras la etapa de que se va cimentando la colonización, tras la conquista, se va desarrollando la pauta arquitectónica, de la que apenas no va quedando vestigios, desde lo que es el puente de lo que eran las casas hondas aborígenes, hasta lo que va a ser la vivienda tradicional. Pero en esos siglos se va desarrollando, se va consolidando, y tenemos la imagen que nos ha llegado hasta nosotros prácticamente estabilizada ya en el XIX. Pero a medida de que va pasando el siglo XIX, es cuando se desarrolla una evolución mucho más coetánea con otros movimientos que van a pasar fuera, pero a finales de siglo. Es decir, comenzarán las vanguardias. Lo primero que se desarrolla son las vanguardias que aquí prácticamente pues la pauta más consolidada es a principios del XX, ¿no? Entonces tenemos cosas tan curiosas, ¿no? Como el hotelito de Famara o la casa de Arrieta, o elementos pues como el hotel rural de Yaisa, ¿no? Con esas también, ¿no? El neogótico. De neogótico se restauró a principios del siglo XX el interior de la iglesia de Guadalupe, ¿no? Entonces por fuera tiene una lectura, por dentro tiene otra. Y ese mismo autor hizo la iglesia de Huime con su arco también apuntado, ¿no? Mientras que el resto de la isla lo tiene en arcos de medio punto que es el tradicional. Entonces a partir de ahí la zona más cosmopolita es Arrecife y su etiqueta más innovadora la calle real, ¿no? Donde estaban las alturas tradicionales más importantes hasta el siglo XX que van a ser los dos pisos. Es decir, hasta en mitad de siglo no se hace un edificio con tres. Realmente era una calle que tenía el centro más importante de la isla. Entonces a pie aparecerán la Casa Cegarra, también algunas claves, ¿no? Con otras lecturas como es más clásicas, como es la pensión al ESPA, supervalorada desde el punto de vista del patrimonio, despreciada desde el punto de vista práctico de muchos aspectos, ¿no? Que deberían de ayudar a protegerla. ¿Cómo no interpretar el nuevo edificio del Cabildo? Es decir, también son los edificios que habían en el frente de la Marina a lo largo de que se va desarrollando ya la obligación cada vez más de ir haciendo las arquitecturas con arquitectos. Tendremos otro cambio también significativo con las primeras épocas de la dictadura franquista que ya será obligado. Entonces es cuando aparecerá el neocanario para ciertos edificios y aún así hasta pequeñas arquitecturas domésticas lo presentan. Si vemos una casa con esas pequeñas partes donde tiene teja sobre los vanos, evidencia la clave, pero de una etiqueta regional, que no ya personal, pero que Lanzarote se suma precisamente porque son los arquitectos los que hacen esa lectura general. ¿Vale? A partir de ahí ya nos subimos al carro del racionalismo. El racionalismo, fíjate, desde el año 35 es el edificio del centro de higiene donde estaba la policía. Eso es un edificio de lo más innovador y más rompedor y a su manera, es decir, es el racionalismo entrando en la isla. Es un hito y de hoy totalmente despreciado. No he entendido qué supone en el año 35. Es que verdaderamente no se tiene la dimensión de lo que supone el padre y la madre de lo que nos va a venir. Y lo ponemos como una etiqueta, como pasada de moda, pasada de moda. Es que no se está entendiendo nada. No se está valorando ni la historia ni suponiendo nuestra realidad, nuestra actualidad. Por ejemplo. Bueno, y todo. Es decir, detrás del hospital está la casa del niño también donde tiene un neocanario interpretado con las bolas, las mismas bolas que aparecen en la plaza de la iglesia, en el parador. El parador tiene la misma portada de elementos tradicionales, pero en deteguise. Es decir, son pequeños guiños entre lo internacional, entre lo regional, entre lo particular, que se tiene que interpretar como un elemento clave de esa pauta. Es decir, es el siglo XX. Y el siglo XX también merece y necesita, como lo tendrá que hacer el siglo XXI. Pero a veces por eso mismo. Es decir, es una lectura que... Bueno, sí, lo del siglo XVIII. No, no. A ver. Es que a veces ni lo del siglo XVIII se protege. Por eso es la base. Es decir, saber lo que es lo que se está haciendo, saber cuál es la clave, saber luego utilizar los criterios para decir, señores, no señor, lo que hay que hacer es cumplir la ley.